conéctate hola qué gusto saludarte del libro loco amor de francis chan hoy te comparto la reflexión obsesionados por jesús adaptado nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 14 del evangelio según san lucas de sus versículos 12 al 14 nueva versión internacional también dijo jesús al que lo había invitado cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos no sea que ellos a su vez te inviten y así sea recompensado más bien cuando des un banquete invita a los pobres a los inválidos a los cojos y a los ciegos entonces serás dichoso pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte serás recompensado en la resurrección de los justos ha hecho usted realmente algo parecido a eso alguna vez le da a quienes no pueden recompensarle quienes le harían daño a usted si pudieran quienes ya le han herido eso es lo que cristo hizo para mostrar el amor de dios él nos dio algo por lo cual nosotros nunca podremos recompensarle y luego nos pide que sigamos su ejemplo pero podríamos preguntar entonces dónde hay justicia en la vida por qué ciertas personas son tan inmerecidamente bendecidas en este mundo mientras otras son aparentemente malditas por qué la astucia la ambición egoísta el aprovecharse de los demás y la falta de honradez son frecuentemente recompensadas esto no tiene una respuesta rápida en su libro de magnificent defeat la magnífica derrota frederick buchner aborda este tema y dice el amor por los iguales es una cosa humana de amigo amigo de hermano hermano es amar lo que es amoroso y adorable con esta clase de amor el mundo sonríe el amor por los menos afortunados es una cosa hermosa el amor por quienes sufren por quienes son pobres por los enfermos los fracasados los antipáticos eso es algo muy diferente y toca el corazón del mundo el amor por los más afortunados es una cosa rara amar a quienes tienen éxito donde nosotros fracasamos regocijarnos con envidia con quienes se regocijan el amor de los pobres por los ricos del hombre negro por el hombre blanco en este amor el mundo siempre se queda perplejo por sus santos y luego está el amor por el enemigo amor por aquel que no te ama sino se burla amenaza y causa dolor el amor del torturado por el torturador así es el amor de dios esta clase de amor conquista al mundo fin de la cita la realidad es que las personas que están obsesionadas por jesús dan libre y abiertamente sin censura que significa estar obsesionado es tener la mente excesivamente ocupada con una única emoción o tema así que las personas obsesionadas con jesús aman a quienes les odian y a quienes no pueden devolverles ese amor para conquistar al mundo debemos amar como cristo nos enseñó a amar oremos padre celestial cuántas veces hemos soñado con transformar el corazón de la gente pero no hemos aprendido a hacerlo a tu manera porque nos es difícil amar a los que nos dañan sin embargo hoy te pedimos que sea tu espíritu quien nos guíe y nos enseñe a amar como jesús sabemos que sólo aquel que está obsesionado por cristo aprenderá lo que el maestro nos enseñó en el nombre de jesús te lo pedimos amén dios te bendiga